Comenzamos la historia. Han pasado dos semanas desde que Mark conoció a Marky. Samantha le pide a su esposo que hable con su hijo. De alguna manera, en algún momento, Invencible tiene que lidiar con esta situación. Además de que el niño no tiene la culpa. Pero por lo pronto, la coronación se llevará a cabo. Samantha se va a vestir para estar presente en la ceremonia de Mark como nuevo rey del Imperio Viltrum. Y así sucede. Invencible es el nuevo rey. Todos los Viltrumitas presentes muestran sus respetos hacia su nuevo gobernante. Terra le pregunta a su madre, Samantha, que por qué su padre es tan especial. Samantha le pide que haga silencio. Tiempo después, Mark va hacia el cementerio en donde se encuentra con su madre, Débora. Esta última se lamenta por perderse la coronación de su hijo. Pero es que, según palabras de Debbie, ya no quiere pasar tiempo con el Imperio Viltrumita. Débora felicita a su hijo, diciendo que será un gran emperador. Pero Invencible recuerda con una sonrisa cómo hace poco tiempo su madre lo regañaba. Y ahora no solo es todo un hombre, es un emperador que dirige a toda una raza. Débora responde que las cosas han cambiado. Ella nunca supo que sus vidas darían este giro inesperado. Nolan estaría orgulloso de Mark. Este último dice que lo sabe. Ambos quedan por unos momentos, contemplando la tumba de Omni-Man. Eventualmente, en la casa de Scott Murphy, Marky está causando destrozos en la casa. Scott le pide al niño hablar un momento. Él también extraña a Nisa. Scott quiere que el muchacho abra la puerta. En ese instante se escucha un ruido estruendoso. Scott rompe la puerta. El hombre descubre que Marky se ha ido. En la base lunar, Allen conversa con Invencible. El alien explica que él regresará a Tralesquia. Ya lleva mucho tiempo fuera de su hogar. Esta es una nueva era sin la amenaza del regente Truaga. Allen está agradecido por toda la ayuda que Mark le dio. Sin embargo, Invencible aún no recuerda cómo Allen lo involucró en todo este asunto. Mark se disculpa con Allen y le dice que no pueden volver a ser como eran antes. Mark no quiere desconfianza entre líderes, tampoco secretos. Invencible le dice a Allen que es mucho mejor líder que amigo. Pero Invencible aún así entiende, ya que él está en una edad en que sabe que lo primero están las responsabilidades como líder. Luego Samantha, Terra y Mark se despiden de Allen. Antes de irse, el alien quiere saber si puede contar con la ayuda de Invencible por si algún día las cosas empeoran. Mark dice que sí, siempre y cuando la situación no ponga en peligro a los viltrumitas, ya que ellos son su prioridad ahora. Allen, al comprender estas palabras, se va. Durante la noche, en su descanso, Samantha le pregunta a Mark que por qué dijo que los viltrumitas son su prioridad. Mark responde que no lo malentiendan. Invencible es parte de ambos mundos. A pesar de que la humanidad no corre peligro de extinguirse, Mark quiere centrar todos sus esfuerzos en el imperio viltrumita. Adam Eve acepta siempre y cuando Mark le dé atención a su mujer. Mark no le promete nada. Samantha dice que si así van a ser las cosas. Mark comienza a hablar sobre irse a otro lugar. No hay por qué seguir quedándose en la luna, como si se ocultaran de algo. Pero en ese momento, la conversación es interrumpida por Inmortal. Este le dice que hay una situación que quizás Mark deba de atender personalmente. Samantha, junto a Invencible, bajan hacia la Tierra. Adam Eve culpa a su esposo de no haber hablado con Marky. Mark explica que esto es complicado para él. Ni siquiera puede mirar a los ojos al chico. Tampoco sabe qué decir, ya que el niño no sabe cómo fue concebido. Samantha le dice a Mark que no sea estúpido. Tierra tampoco sabe cómo fue concebida. La niña solo sabe que sus padres la aman. El niño, por su parte, se encuentra en las calles y causó mucha destrucción. Los policías le piden que se calme, pero Mark y furioso lanza los vehículos con su fuerza. Y luego recibe una lluvia de varas hasta que Invencible llega e interpone su cuerpo como escudo. Samantha le pide a su esposo que se lleve al niño. Ella se encargará de las autoridades. Mientras vuelan, Marky le pide que lo suelten, que lo dejen en paz. Él extraña a su mami. Además, le pregunta a Invencible quién es. Mark le responde que él es su padre. Al escuchar esto, el niño se desmaya. Samantha lo rescata y ella lo llevará al Pentágono para que lo puedan controlar. Mientras tanto, que Invencible se encargue de la situación allá abajo. Los daños que Marky causó ocasionó que edificios y casas se derrumbaran y hay gente atrapada entre los escombros. Cuando Invencible llega al lugar, se topa con los gemelos Mauler, limpiando los desastres. Mark cree que ahora tendrá que luchar contra ellos, pero los gemelos dicen que es todo lo contrario. Los Mauler fabricaron muchos drones para que encuentren y rescaten a todas aquellas personas atrapadas entre los escombros. Ellos limpiarán todo el área. Los Mauler están felices porque ahora que tienen los recursos necesarios, han ayudado al mundo para bien. Ya no son villanos. Invencible está algo sorprendido. Mientras tanto, Marky fue colocado en una habitación dentro del Pentágono. Sinclor trae a Scott. El hombre habla con Samantha. La mujer le dice que se calme. Marky estará aquí hasta que aprenda a controlarse y se le pase toda su furia, así como su tristeza que lleva encima. Scott le explica a Samantha y compañía que ellos no entiendan a Marky. Scott dice que Marky no sabe que es un viltrumita. Anissa y Scott no se lo dijeron porque querían que el niño se sintiera normal. Horas más tarde, todos los héroes se reúnen con el cerebro de Rudy, a quien le exigen una solución. Rudy dice que la solución la tiene invencible en sus manos. La situación de Marky es la misma que la de otros niños viltrumitas, quienes sus padres no le han dicho que poseen poderes. Los niños son bombas de tiempo y es cuestión de tiempo de que otros niños aparezcan y causan destrozos en la ciudad. Samantha propone que pueden elaborar un sistema de educación para que los niños a edad temprana puedan controlar sus superpoderes. Mark contempla que el planeta está en paz y quiere mantenerlo así. Si los viltrumitas siguen quedándose, solo traerán problemas. En la base lunar, Invencible tomó una decisión y es que Mark ordena a todos los viltrumitas junto a sus familias que abandonen la tierra. Y así sucede. Mark, vestido como emperador, les ordenó a todos los viltrumitas que aborden la nave. Pero hay una persona que no quiere irse, este es Scott. Él quiere quedarse en la tierra junto a Marky y Molly. Invencible, ¿aceptará esta decisión? Esta historia continuará.